Santiago, ganamos, ganamos, hoy sumamos tres puntos, empezamos el torneo con el pie derecho y la opción tiene que estar tranquila, su equipo mientras esté ganando, tiene que estar tranquilo por supuesto que todos queremos ver más jugadores, para que el momento de traerse en el momento que no, y Roger hace un gran, gran partido, lo pusieron a golpes y termina siendo parte fundamental del resultado, entonces vamos a ir trayendo a la gente que nosotros pensamos que llegue conforme vamos viendo, tampoco tenemos tantas opciones, entonces hay que acertar bien a la gente que estamos apostando nosotros, y nos vuelve a responder Viñas, Córdoba, que está siendo un favor importante. Vamos a hablar, Arturo Salgado, por favor. Hola Miguel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Miguel Arturo Salgado de Atencia F, la pregunta es, ¿es recurrente? ¿Se ha tenido siendo recurrente? ¿De repente va a alcanzar si hace por lesión, expulsión? ¿Qué tanto te afecta esto? ¿Qué tanto te has acostumbrado a manejar así a tu equipo desde hace dos torneos? ¿Y qué tanto te beneficia para mantener esa competencia y que te den resultados? Pues la verdad es que hemos trabajado bien en esa parte de la competencia interna a pesar de que hay ausencias. Hoy me parece que la expulsión de Cáceres es muy rigorista, ¿no? La verdad es que no hay una falta donde se vea, pero tenía que compensar, tenía que compensar la expulsión de ellos, entonces creo que se deja llevar por eso. Pero seguiremos trabajando así, no importa quién falte. El chiste es que el balón enrede y los que están adentro de la cancha se maten por conseguir el resultado que la afición y que nosotros queremos, ustedes ganan. Roger Martínez, después de todo lo que ha vivido el colombiano, ¿lo ves enfocado en que finalmente puede explotar al 100 en este torneo? Pues sí, lo veo metido, lo veo concentrado en lo que quiere. Hoy reitero, no son dos o tres pasos, me parece que fue pieza fundamental. Lo veo muchas patadas también, lo tengo que sacar porque creo muchos golpes, ¿no? Me sale con un rodillazo en una de las piernas y por eso nos descansamos al final, pero la verdad que hoy fue pieza fundamental para poder marcar diferencia. Entonces esperemos que mantenga ese nivel, que siga conectado como lo ha hecho en la pretemporada, como lo ha hecho en el trabajo de la parte física y hoy arrancando el torneo lo ha hecho muy bien. Última pregunta, por favor. Vamos con René Trejo, por favor. Hola Miguel, buenas noches, gusto en saludarte, René Trejo de Fox Sports. Quería preguntarte, de esta pretemporada, de los resultados que ya pasaron, hubo muchas críticas, ¿crees que se exageró en cuanto a las críticas a tu equipo? Siempre se hace una tormenta, me parece, cuando era una pretemporada, ¿no? Pues así la tomé yo, la verdad es que no me ocupan las críticas, me ocupa que el equipo cuando empieza el torneo empieza a sacar resultados como lo hicimos hoy. Las críticas en este equipo siempre van a llegar, siempre el partido que juegues, la gente quiere que ganes, pero yo lo tengo que tomar como es, en una pretemporada. Soy ya iniciando, hoy hay dos jugadores para ver qué va a pasar con ellos mañana. Como está Irma, como está Ibargüen, y esperemos recuperar a Leo y a Tanchillo, que andaban cargados. Y no los quisimos traer precisamente para no tenerlos ahí y calentarlos y meterlos a la cancha. Entonces, pues iremos manejando el equipo así. Y reitero, a mí las pretemporadas me importan en la parte de la importancia que le damos en el trabajo físico, en el aspecto de empezar en la parte futbolística, empezar a englobar lo que queremos. Y cuando llegamos al torneo ya no hay pretexto. Entonces salimos con esa idea y el equipo ya hace un partido bien, bueno. No puedo decir perfecto ni redondo, porque me parece que jugamos bien. Frente a lo enfrente teníamos un buen equipo, que hace bien las cosas, que también me ha de hacer una muy buena pretemporada, en base a su torneo que jugaron. Y nosotros creo que hicimos un partido bueno para poder sacar los resultados. Gracias. Gracias a todos ustedes, hasta luego. Ahí está, señor David Paita, el sonido. ¿Dónde? Me lo pongo, como me dijo. Gracias.